Ante el anuncio de aumentos de casos de COVID en otras provincias, el Ministro de Salud salió a explicar cuál es la situación en Tucumán. Seguimos vacunando, hay que tener en cuenta que en el mundo, en la Argentina está habiendo un aumento de casos de COVID. En Tucumán todavía no se nota, es muy leve el aumento, pero igual, tenemos que seguirnos vacunando. Nosotros recomendamos que toda aquella persona que tiene una vacuna que ya ha pasado más de seis meses, se tiene que colocar la dosis de refuerzo. Recuerden que tenemos ya disponible hasta la sexta dosis. Si tenemos colocadas tres, hay que colocarse la cuarta, la cuarta tenemos que colocar con la quinta. El refuerzo es muy importante para generar anticuerpos, para protegernos de hacer una enfermedad grave. Esto es muy importante y además pueden aprovechar para colocarse la vacuna antigripal que está disponible también para toda la población o cualquier otra vacuna de calendario que necesiten.